Comprar un móvil, ya es historia. La ventana, con Carlas Francino. Un poquito de cine, Iñeco Saster, ¿querrás un poco de cine? Sí, y aquí venimos. Porque tenemos a Bollero ya por aquí cerca. Ya le estoy viendo y ya me está por ahí destripando cosas y no quiero yo, no quiero yo. Pero bueno, os cuento mis películas. Si el coste de vida no está como para levantar rueda, que al menos Línea Directa nos levante el ánimo con sus precios. Porque ahora nos trae un seguro de moto desde 73 euros, con asistencia en viaje desde kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate a Línea Directa y tendrás el mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Espacio patrocinado por Filmin. Cine seleccionado por personas y para personas que buscan algo más. Existimos porque el cine nos cambió la vida. Pruébalo gratis en Filmin.es. Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine. Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene. Que dice lo que piensa para bien. Me parece uno de los mejores actores del mundo. O para más. Me olía que era una majadería pero confirmado. Alguien que se define con una sola palabra. Es tremendo. Y que a esta hora abre la ventana del cine. No la abras, no la abras. Y la abre. Carlos Bollero. Hola, Carlos Bollero. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Qué elegante vienes hoy. ¿Has visto cómo viene, Marta? Y sonriente. Con su chaqueta de cerciopelo, su camisa azul y sonriente. Muy sonriente. Muy sonriente. Oye, por seguir la... Tengo una celebración. Ah, vale. Muy bien. Pues la compartiremos. Con un amigo mío, un gran amigo que le han dado un premio y lo... Un hondas, concretamente. Anoche estuve con otro amigo tuyo, que se llama Miguel Ángel, que es de Casa Rafa. Y le comentó la experiencia de ver en su casa, con sus hijos y contigo, la película El Crítico. Sí, la vimos. Y me contó que fue fascinante. Y sobre todo la cena que hicieron. Siempre pensando en lo mismo, Bollero. No, fue una noche muy agradable así. Y acabamos de ser testigos, Marta del Vado y un servidor, de cómo Jesús Gallego, el compañero de deportes, te felicitaba efusivamente por el crítico. Ha dicho que es de los documentales, porque es un poco de ese género, documental, que de los que más, no solo que le han gustado, los que más me han conmovido, reído y emocionado en los últimos tiempos. Joder, pues se lo agradezco. Y también te he dicho, hablo de tus cojones, pero eso en la radio no se puede decir. Eso también te lo ha dicho. No lo digas que vamos a tener problema. Tenemos un lenguaje un poco descarnado. No, no. Yo no sé si los oyentes, pero a mí es que me... Yo si alguien se tal, si se me escapa algo, pido todo, ¿eh? Me disculpo, ¿no? Pues yo voy a tener que estar pidiendo perdón todo el rato. No, no tanto, no tanto, no tanto. Mi lenguaje, bueno, es... pero yo creo que me sale con naturalidad. Sí, claro. Todo nos sale con naturalidad. Espero que no se sienta. Imagínate estar aquí cuatro horas midiendo cada palabra, cada expresión todos los días. Es imposible. La radio fluye. Oye, y por seguir la pista de la última ventana del cine, que nos recomendaste a Asbestas, yo tuve la oportunidad de verla anoche, antes de saludar a tu amigo, y me ha parecido una película muy buena, con una potencia visual, o sea, de forma, y una potencia de fondo por la historia, acongojante, de verdad, ¿eh? Me ha parecido muy buena esta película, de verdad. Y da miedo, ¿verdad, Carlos? Da mucho miedo, ¿no? Sí, porque además es una tensión larvada, es una cosa... Sí, es el... Lo que se está cociendo aquí... El rencor, ese pozo inagotable... Cómo rueda Sorogoyen, ¿eh? Tienes toda la razón cuando hablas de cómo habla con la cámara. Absolutamente. Todo su cine tiene... Luego el guión es buenísimo también, ¿eh? Pero toda la parte visual de sus películas tiene esa potencia que te tiene ahí enganchado. Y los sonidos, cómo los maneja, ¿no? Sí. Es que es fundamental. La cámara es el... Es, pues, un pincel, ¿no? Que tú lo utilizas para, pues, contar historias, ¿no? Y te quiero decir... No lo has visto, Marta, tú todavía, ¿verdad? Lo tengo pendiente. Y los grandes virtuosos de la cámara es que contaban las historias mejor que nadie. Estoy pensando en Giscot, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que hacía ese hombre con la cámara, ¿no? Pero no era gratuito, no era para tirarse el rollo, ni... Era para, pues, asustar al espectador, crear la angustia. O un director moderno como... Vamos, moderno, joder, tiene 80 años, como Scorsese, ¿no? Sí, sí, pero moderno. Te quiero decir que es otro prodigio lo que narra, ¿no? Con... en imágenes, ¿no? Sonidos y todo. Pero Asbestas, sí, es una película poderosa. Luis Aera huele a Goya. Sí, pues, sí, sí. Sí, me imagino que... No, yo creo que aquí está... Está maravilloso. Está perfecto. No ya él, ¿sabes? El que me acojona a mí, y perdón otra vez todos mis términos. El hermano. El hermano. Anido, ¿se llama, no? El apellido, el actor, sí. Que no abre la boca, que prácticamente no... Sí, sí. Y no sabemos tampoco qué le ha ocurrido en el pasado. Se intuye algo con un caballo, ¿no? Porque en un momento sale en la conversación. Lo que le ocurrió hace años con un caballo, como lo de Asbestas es lo de raparles. Pero, pues, me alegro. Muy buena. Me alegro que... Bueno, pues, por seguir más rastro de esas miguitas que vas sembrando tú cada semana, te fuiste de aquí el miércoles pasado diciendo, me voy a ver The Crown, me voy a ver The Crown. La quinta temporada, que ya está banda sonora de María Caray, ya choca un poquito, pero te leí en El País el otro día, no ha estado a la altura de las otras. No, me ha pasado una cosa extraña. Ya te conté, pues, conté que estaba como loco, con un monazo, o sea, que iba a vermela entera. Y no me la vi entera, la vi en tres días. No, no lo está mal. Intentando, ya, pero intentando... Y son diez capítulos de una hora, ¿no? Sí. Pero vamos, que me hubiera tragado los diez corriendo, y los veinte, vamos, o sea, no... Pero para mí hay un bajón, tengo la sensación, pero igual son cosas mías. Primero, que en las temporadas anteriores yo no sabía mil cosas de la monarquía inglesa. No, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Y aquí está centrada en la relación entre el príncipe Carlos y Diana y la, ¿cómo se llama? Camila, ¿no? Camila Parker. Parker Bowles. Sí. Y tenía la sensación de sabérmelo, ¿no? Y hay más cosas. Todo el rato estoy viendo al actor, a McNulty, en The Wire. Hay algo interpretando al príncipe Carlos que me parece postizo. Dominic West, ¿no? Sí, Dominic West. Estoy viendo a McNulty. Es difícil eso para un actor, ¿eh? Sacarse de encima un personaje tan marcado. Sí, sí. Y la reina, fíjate que esta mujer, se llama Imelda Stoughton, es buena actriz, pero pues tampoco me acabo, no sé, la imagen física es como regordeta, muy bajita, no sé. Y la una que me... Es que la otra reina era muy buena. Sí, y la primera era maravillosa, ¿no? Y yo que estaba enamorado de la princesa Margarita en las temporadas anteriores, esta es una película que habla del ocaso también, del crepúsculo, ¿no? Pero ver a Margarita, que de ser esa señora esbelta, atrevida, sofisticada, con una amargura tremenda, ahora veo a una mujer muy bajita, casi enana, que claro, tiene una edad, y no la identifico, fíjate, con el personaje de Margarita en su primera juventud y más tarde. Sí, sí, sí. Están en estado de gracia permanentemente, y esta es la quinta temporada. Y a lo mejor la pausa también, ¿eh? Todo el tiempo que ha pasado entre la cuarta y la quinta, que ya has perdido un poco el hilo. Es que han pasado, ¿cuánto? Pues tres años, cuatro años. No tanto, no, no, menos, menos. Esto fue antes de la pandemia. Yo creo que como mucho dos, creo que como mucho dos años. No, durante la pandemia, no, si llevamos, la pandemia era en marzo 3. De 2020, ¿no? Sí. Estamos en 2022. Y no, no rodaron, no pudieron rodar, sí. No lo sé, o sea, pero vamos, aconsejable, por supuesto. Sí, sí, claro. O sea, y la gente que haya seguido The Crown, pues igual les parece igual de buena. Pero yo después de verte en el país me he parado. Quiero decir, la tengo ahí y la veré en cuanto pueda, pero... Que igual ya te digo son cosas mías también, que ya sabes que estoy muy loco. No, no, no. Pues ya vemos y comentamos el próximo día. Venga, un estreno de esta semana, venga. Este viernes se estrena La Maternal, que es la nueva película de Pilar Palomero, que ganó el Goya a Mejor Película por las Niñas el año pasado y que en San Sebastián se ha llevado la concha de plata, la mejor interpretación protagonista. La Maternal cuenta la historia de Carla, que es una niña de 14 años, que se queda embarazada y que ingresa en un centro para madres menores de edad. Hola, Carla. Churruén. Bienvenida. Aquí evaluamos, ¿vale? La puntualidad, la higiene, el respeto. ¿Y el resto? ¿Y el resto? ¿Las chicas? ¿Qué te ha parecido, Carlos? Pues me ha gustado. Me ha gustado y me confirma que la directora... Muy especial. Qué bueno. Primero sabe perfectamente de lo que habla, ¿no? Y conoce a los personajes y te los hace muy creíbles y muy de verdad, ¿no? Allí eran crías más pequeñas, ¿no? Y aquí pues son... Esta niña, niña prodigiosa, por cierto, una actriz... O sea, como... Carla Quílez se llama. Carla Quílez, pues es... 14 años. Es fantástica, sí. Es el descaro, el mal humor, la naturalidad. Un mundo oculto detrás de una ira y de una brusquedad, pero un mundo interior. Y todo eso la cría lo resuelve con una naturalidad asombrosa. Me ha gustado mucho esa niña. Y la película tiene un punto conmovedor. Nunca es sensiblera ni trata la situación de estas mujeres muy jóvenes, embarazadas, o sea, pues... Y sus problemas, te quiero decir... En riesgo de exclusión, ¿no? Sí. Están todas ahí en este centro. Y que, bueno, que de alguna forma la vida, o sus novios, o la vida, las ha tratado mal, ¿no? Y ahí, pues, además de tener sus niños y de... Se dan mutuo calor, ¿no? Lo cual no quita, pues, que... Que, por ejemplo, la protagonista, pues, lleve dentro un infierno que la hace ser tan áspera y tan distante, cuando puede... Cuando también tiene un punto de ternura importante, ¿no? Pero, sobre todo, me gusta mucho lo de la directora, o sea, su capacidad para hacer veraz esos universos. Antes era la niñez, ahora es la adolescencia. No sé si va a seguir por ahí o si hay otros territorios inexplorados. Igual la próxima es una comedia. O un western. En la maternal... Marta ya la ha visto, ¿eh? Ah, la has visto. Sí, sí, sí. Joder, Marta, estoy hablando aquí yo solo como si lo hubiera visto y no me decía nada. No, 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 es que coincide en lo que dices. La forma tan sencilla que tiene de contar una historia muy compleja, porque tiene muchas aristas, pues, desde la falta de educación sexual, por ejemplo, a la importancia de que existan estos centros de acogida, la relación tormentosa que tiene esta niña Carla con su madre, y sobre todo eso, ¿no? La madre, qué bien, por cierto, esa actriz que se apellida Cervantes. Ángela Cervantes, sí. Ángela Cervantes, sí. Pero las adolescentes, o sea, las chicas no son actrices profesionales, quiero decir. No lo sabía, me pegaban. No lo sé, lo que pasa es que a mí me llamó la atención que se llaman en la película igual que en la vida real. Sí. Entonces yo pensé, igual es que no son actrices profesionales. Yo creo que Ángela ya sí, ¿eh? Sí, Ángela Cervantes, a mí me suena, yo la he visto a esta mujer en alguna película. De Chabalas. Ah, de Chabalas, claro, joder, es la de Chabalas, sí. Pero está magnífica la relación de esa madre tan particular con esa hija tan particular. Tiene mucha fuerza. Y la niña, me has dicho que se llama, que me lo quiero. Carla. Carla Quílez. Carla Quílez. Carla Quílez. Pues es buenísima. No sé lo que hará en el futuro. No sé cómo la ha dirigido Pilar Palomero, si ella, pero es muy buena, de quedarte colgado. Qué ganas de verla, la maternal. Y qué mala leche puede tener la niña, ¿no? Bueno, es que vive en una situación muy compleja, que de repente se ve embarazada, ¿no? Y de cinco meses yo creo que ingresa en este centro. Y claro, una niña de 14 años, ¿qué hace con un bebé? No, la vemos antes, antes de estar embarazada. Sí, sí, sí. Y dices, wow, cómo es la nena, ¿no? Supervivencia, ¿no? Sí. Pero sí, es una cría de la calle, ¿no? Sí, sí. Con mucha calle, además, ¿no? Y la relación con ese niño me encanta. El amigo. El padre de su hija, que ella insiste, es mi amigo, es mi amigo, no es... Pero me parece una buena película. Pues muy bien, la maternal este viernes estrenó y mañana ya se podrá ver en salas sintiéndolo mucho. Por fin ayer llegó la hora tan temida Sintiéndolo mucho es el trabajo de 13 años de Fernando León de Aranoa, que ha ido siguiendo a Joaquín Sabina. Ha captado muchos instantes de su carrera y de su vida personal. O sea, el Sabina con bombín y el Sabina sin bombín. El repaso comienza en Rota, donde pasaba los veranos con su mujer, con Jimena, y preparaba su disco Vinagre y Rosas. Eso es el año 2008-2009. Y, bueno, recoge de todo. Problemas de salud, derivado de sus adicciones, ataques de pánico antes de sus conciertos. Está lo de la caída famosa en el Wisin. Hay muchísimas cosas. Tengo un problema con el tipo del bombín que se sube al escenario. Por eso no me he puesto bombín hoy. Ahora voy a contaros la historia de cuando era más joven. Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte. ¿Qué ha cambiado, no? ¿Cómo era este mismo momento hace 30 años? Era bastante recerebrado. Sexo, drogas y droga en rollo. Duró hasta los 50, no está mal. Estos días han pasado por los micrófonos de la serie. El propio Sabina, Ferrando León de Aranoa, Leiva. Y tú ya has visto el documental, la película. ¿Qué te ha parecido, Carlos? Tú además conoces bien al protagonista. Me gusta. La película me gusta. A ratos me gusta mucho. Qué bien. No, que tarde más bueno ya vamos. Y ahí, no, te quiero decir, recoge... Sabina no solo es, es obvio, un juglar inigualable, ¿no? Y un señor que... Es que no conozco a nadie que no le guste Sabina. Te quiero decir, siempre hay una canción de Sabina con la que el estado de ánimo de mogollón de gente se identifica y repite. Te quiero decir, eso es un milagro. A mí me parece un cantante y un juglar insustituible, ¿no? Y luego la película hay de todo, ¿no? Son trece años, ¿no? Y hay momentos muy divertidos. Él es una personalidad con mogollón de matices y con anverso, reverso. Y yo creo que todo eso lo ha pillado, lo ha pillado muy bien Fernando León. Y hay momentos divertidos, momentos emotivos, momentos graves en los que el tono de la película cambia. Por ejemplo, a mí me impresiona cuando él vuelve a Úbeda, ¿no? Después de muchos años a repasar sus recuerdos. Hay una metáfora preciosa que es el niño mirando los trenes que van hacia el norte donde él se escapará un día, ¿no? Y momentos trágicos como es la corrida de... Joder, ¿cómo se llama este toro? El Máximo. O sea, Sabina me mataría por no recordar su nombre. José Tomás. José Tomás, sí, sí. Que él lo adora, ¿no? Y está en la Plaza de Toros cuando tiene una cogida que está a punto de morir, que le parte la femoral. Sus ataques de pánico antes de salir al escenario. Hay uno que como espectador lo pasó muy mal, o sea, que vomita, se siente... Sí, 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 sí. Te quiero decir... O sea, ser Joaquín Sabina debe de... puede ser complicado. Y hay tantas facetas, pero es... Y bueno, y aparece el Sabina mordaz, el Sabina cínico, el Sabina serio, aunque él, la palabra seriedad le asuste. Ese que dice que ya no es tanto de izquierdas porque tiene ojos para ver lo que pasa. Ya, ha dicho eso. Lo dijo el otro día, hay una entrevista aquí en el cine, en la SER. Pues me identifico mucho, pero la frase me parece antológica. Como tantas suyas y como yo creo que vamos a tener una deuda, tenemos una deuda con ese señor. Pues disfrutémoslo. La cantidad de canciones, o sea, que te despiertas y te duermes con ellas. O sea, bendito sea el tal Sabina. Quiero ser un estupendo viejo verde, el ove viejo sintiéndolo mucho. Bueno, llevamos una tarde de propuestas en pantallas grandes y pequeñas absolutamente sensacional con Carlos Bollero. Esto hay que rematarlo con buena música. La de Sabina lo es sin duda, pero esta también. No has apuntado abajo, ¿eh? Claro, había que cerrar a la altura con mi amado, siempre amado, Van Morrison, ¿no? Cantando in the garden, ¿no? Y es muy sencilla, no te puedes perder en la letra. Solo dice que, joder, qué bien, qué bien estar en el jardín, así. Cuando va llegando, pues, primavera, con la persona que amas, ¿no? Y repite obsesivamente, in the garden, in the garden, en el jardín, en el jardín. Y uno que ya esas cosas no le pasan, pero cuando me lo cuenta Van Morrison, pues la conmoción es inmediata. Recordar es vivir dos veces, Carlos. Sí. Y nunca se sabe. Sí. Y luego un día, te vayas a casa. Estabas una criatura, todo en raptura. Tienes la clave para tu alma. Y te abrías. Ese día, te vayas a la casa. Tienes la clave para tu alma. Carlos Bollero, hasta la próxima semana, amigo. Pues encantado de estar aquí. Ha sido un gustazo, como siempre. Con vosotros, bueno. Un abrazo, Carlos. Un beso, hasta luego. Cuando no encuentras tu sitio, estás obligado a desafiar la realidad para crear una nueva. Por eso existimos. En Filmin somos la emoción de un cine que se queda grabado en ti para siempre. Por eso existimos. Porque el cine nos cambió la vida. Filmin. Cine para personas que buscan algo más. Un año de cine por 60 euros. Disfruta de la oferta especial de Black Friday en Filmin.es. La Ventana, con Carlas Francino. Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es